La expresentadora y actriz Janet Balman no se contuvo luego de que un usuario de Instagram dejara un inapropiado comentario al último video que compartió la reconocida modelo Daniela Álvarez. Daniela tiene como costumbre mantenerse activa con sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram, pues sus fanáticos son quienes por medio de mensajes le hacen saber su aprecio. Pero algo inesperado sucedió hace algunas horas. Uno de sus seguidores no se pronunció de la mejor manera en una de las publicaciones donde la señorita Colombia muestra su talento para bailar. El video, que fue publicado el pasado 15 de mayo, fue el elegido por algunos seguidores de Daniela para dejar sus comentarios ofensivos. Lo cierto es que luego de todo lo que estaba pasando sin control en la caja de comentarios, fue Janet Balman quien puso freno y no lo pensó dos veces para dejar una respuesta en la que demuestra su molestia. Aunque no es el único inapropiado comentario, algunos dejaron sus caras de burla, refiriéndose al difícil momento por el que está pasando Álvarez. Sin embargo, son más los mensajes de apoyo y solidaridad los que ha recibido la reina de belleza durante estos días. Daniela hasta el momento, aún con sus duras pruebas de la vida, continúa haciéndole saber a todos sus fanáticos su día a día. En su más reciente publicación luce bastante optimista y aseguró que no ha llorado ni un solo segundo. Aquí voy mi gente linda, mi tercer día de recuperación. No he llorado ni un segundo. Yo estoy feliz de estar en este mundo para disfrutar de la vida y de ustedes. De la misma forma, su hermano, quien no se ha separado ni un solo segundo, expresó su alegría al estar nuevamente con la también modelo. Felicidad, tranquilidad y nada más. Inmediatamente se formó una ola de comentarios donde expresaron admiración por el coraje con el que Daniela ha afrontado la situación. Bella mi Dani y su felicidad es que los tiene a ustedes al lado apoyándola. Siempre sonriendo. Guerrera, qué bellas fotos. Dios siga llenando de bendiciones esta hermosa familia. Felicitaciones a ti por ese amor incondicional con tu hermana. Se ven hermosos. Y ustedes, luego de ver todo esto, ¿qué opinan? Recuerda dejarnos tus opiniones en la caja de comentarios y no olvides de suscribirte para que hagas parte del mejor canal de entretenimiento.